hola 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 pues aquí les voy a enseñar algo fuera de serie estoy en una represa la concepción y aquí estamos sintiendo la brisa que provoca la cascada acá del rebalse de este embalse está rebalsando las excelentes lluvias que hemos tenido este año acá en el distrito central y aquí vamos a bajar aquí al mirador ahí de repente se nos va a mojar la cámara un poco pero realmente que vale la pena hemos venido con unos amigos acá y vamos a mostrarles enorme caída de agua es algo fuera de serie realmente que podemos ver la magnitud es algo extraordinario ¿Para qué ir hasta la canada de Chiara? ¿Aquí tenemos que ir a la venta? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la canada de Chiara? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Vale a la canada de Chiara? ¿Vale? ¿Vale a la canada de Chiara? 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 Gracias.